Puedes predicar a los cuatro vientos que Cristo viene Cristo viene Yo dije Cristo viene Aleluya El Señor me ha conquistado Me hizo conquistado El Señor me ha conquistado Me hizo conquistado Nací para conquistar 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 Aleluya El Señor Desentar esta ciudad Que hay una iglesia que todavía le queda a juego de Dios Nací para conquistar 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 Somos cabeza, no somos cola Y somos cabeza ¿Dónde están los que son cabezas? El Señor nos puso como cabeza, dice la Biblia Nací para estar arriba, nací para estar arriba Nací para estar arriba, nací para estar arriba Nací para estar arriba Ahí en la iglesia pronto volará de esta tierra Y todo ojo verá aquel que la va a levantar Y cuando se levantaron, los barricos van a comer mi carne Y cuando se levantaron, los barricos van a comer tu carne Ellos protestaron, ellos salen cayendo Ellos protestaron, ellos salen cayendo Más tuyo va, tú eres mi fuerza Más tuyo va, tú eres mi fuerza Tú eres mi gloria Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza Por un camino vinieron, por siempre se irán Por un camino vinieron, por siempre se irán En el hoyo que acabaron, en el mismo ciudad En el hoyo que acabaron, en el mismo ciudad Por eso, el oso, mi madre quita el gozo Por eso, goza a ti iglesia ¡Que mal diablo que defenga la iglesia de Cristo! Y cuando se levantaron, los barricos van a comer mi carne Y cuando se levantaron, los barricos van a comer mi carne Ellos protestaron, ellos salen cayendo Más tuyo va, tú eres mi fuerza Más tuyo va, tú eres mi fuerza Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza Por un camino vinieron, por siempre se irán Por un camino vinieron, por siempre se irán ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Que se enteren los brujos en esta hora! ¡Que se enteren los demonios! ¡Que la iglesia de Cristo! ¡Y la puerta del ave la podrán detener! ¡Dijo Jesús! Quería haberme muerto, pero estoy alabando a Dios Quería haberme muerto, pero estoy alabando a Dios Aquí estoy alabando a Dios Aquí estoy alabando a Dios Aquí estamos en Milox Y dándole la gloria a Dios Quería haberme muerto, pero estoy alabando a Dios Quería que me muriera, pero aquí estoy alabando a Dios Quería que me muriera, pero aquí estoy alabando a Dios 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 ¿Dónde están los que todavía están adorando a Dios? ¡Giobá! ¡A su nombre! y a su nombre 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 levanta la mano y alabame levanta la mano y alabame Que te oigan, que te oigan Eso es, que te oigan en la radio Que se escuchan en el internet Yo vine a la baladío 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 Vamos, vamos, ¿a dónde están los locos? Esos que le llaman locos, allá afuera, ¿dónde están esos locos de esta tarde? Hijo Pablo, permíteme un poco de locura, que aquí voy a adorar a Dios como lo sé hacer yo. Una bastante alta. Llegaron los alelujías, este culto es encendido. Llegaron los alelujías, este culto es encendido. Escúchalos como gritan, aleluya, gloria a Dios. Escúchalos como gritan, escúchalos como gritan. Aleluya, 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 gloria a Dios. Escúchalos como gritan, aleluya, gloria a Dios. Escúchalos como gritan, escúchalos como gritan, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Llegaron los aleluya, este culto es encendido. Llegaron los aleluya, el aniversario se encendido. Escúchalos como gritan, aleluya, gloria a Dios. Escúchalos como gritan, aleluya. Escúchalos como gritan, eso es, eso es, que va a ser del aire. Un rabasata aquí, ojalá. Escúchalos como gritan, aleluya, gloria a Dios. Él es el de la vaca, Jehová. Llama al Espíritu de Dios en esta hora. Espíritu Santo, ven, y llena mi vida ahora. Espíritu Santo, ven, y llena mi vida ahora. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Llena, llena, Jehová, llena, llena, Jehová. Que se vaya la malicia afuera. Que se vaya el desánimo afuera. Que se vaya la depresión afuera. ¡Que se vaya la anciana afuera! Poderes de Dios Yo quiero como Eliseo Funciona hasta los huesos Yo quiero como Eliseo Funciona hasta los huesos Es que yo quiero como Eliseo Es que yo quiero como Eliseo Ahí está Es que yo quiero como Eliseo Es que yo quiero como Eliseo